Por ella y por las otras 36 restantes mujeres asesinadas este año, hoy martes, se ha guardado un minuto de silencio tras una pancarta. Los sanroqueños, entre los que se contaban varios ediles, han rendido así homenaje a las fallecidas. La delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, señaló que se debe eliminar por completo la violencia machista porque la cifra de muertes en lo que se lleva de año es espeluznante. Además, piensa que la educación para conseguir la igualdad es primordial para que en el futuro no se produzcan estas agresiones a mujeres. Una nueva mañana, una nueva víctima y desde el dolor y la indignación, nuevamente un minuto de silencio aquí a las puertas de nuestro ayuntamiento, sabiendo que tenemos que seguir dando testimonio, luchando en esta línea, luchando por la igualdad, luchando por el sitio de la mujer en la sociedad, entendiendo que las relaciones de pareja no son relaciones de posesión, que es lo que mueve a estos asesinatos machistas y reivindicando una y mil veces no a la violencia de género, no a ningún tipo de violencia y no a la violencia machista que nos persigue y que sigue hundiendo y siendo una lacra que se mantiene día tras día en nuestra sociedad. No bajemos la guardia y sigamos dando testimonio y sigamos luchando en esta línea con la educación, con la tolerancia y con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Mónica, una gallega de 38 años, es la última víctima mortal de la violencia machista, la número 37 en lo que va de año 4, más que en el mismo periodo de 2013 y a 24, el de menores huérfanos tras los asesinatos de violencia de género en 2014. Su marido, un hombre de 48, asesinó la noche de este lunes a su mujer de 38 de dos disparos y se ha suicidado arcándose en Barro, en Pontevedra. Los cuerpos fueron encontrados a las 8 de la mañana de ayer después de que el presunto asesino realizara una llamada a los servicios de emergencias avisando de que iba a acabar con su vida. La delegación del Gobierno en Galicia ha informado que no hay constancia de que la mujer hubiese presentado denuncias previas.